Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos en una plática más, en una charla entre amigos, entre compas. En esta ocasión con José Mata, un cantante de Costa Rica que nos va a platicar mucho, mucho de su historia, de su carrera. Yo también voy a conocer mucho de él, pero también mucho a Costa Rica a través de él. Eso se me hace muy interesante. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido de que me tomes en cuenta. Además, se me hace muy agradable, se me hace muy lindo que dos culturas puedan unirse a través de un podcast como el que tenés, un programa como el que tenés de tu iniciativa. Y ojalá podamos entender un poquitito más el uno del otro a través de este tipo de entrevistas. Para mí es un placer estar acá y un saludo enorme para toda la gente que te sigue. Gracias. Perfecto. Igual yo gustoso que estés acá, José. Platícame de ti. ¿Dónde naces? ¿En la mera capital, San José, o de dónde eres? Nazco en la antigua capital de Costa Rica. La primera capital de Costa Rica fue la provincia de Cartago. ¿Verdad? Nazco, soy cartaginés, que queda a unos 12 kilómetros de la capital. Costa Rica es un país geográficamente pequeño, entonces pasas de una provincia a la otra en pocos kilómetros y nosotros crecimos así, acostumbrados a eso. Claro. Pero bueno, nazco en Cartago, estudio en Cartago. Los cartagineses somos por naturaleza campechanos, somos campesinos. Hay mucha agricultura en Cartago, hay muchas tierras preciosas. Oreamuno, por ejemplo, con la papa. Correcto, correcto. Estás muy bien informado, Tierra Blanca, Llano Grande, son terrenos paperos y entonces a los cartagos nos dicen paperos, precisamente porque es la mejor papa que produce en las tierras. Las tierras de Cartago producen las mejores papas del país. Sí, que de hecho es quien más produce papa en el país, tengo entendido, ¿eh? Es correcto. Es correcto. Entonces, toda mi familia es de la capital, el único de la familia que nace en Cartago soy yo y curiosamente soy el único que se atreve a perseguir los sueños, ¿verdad? La gente capitalina crece con ese chip de vamos, hay que sacar títulos universitarios, hay que trabajar, hay que producir y se vuelve un poco fría. Acá en Costa Rica, a pesar de que somos un país pequeño, también se nota ese síndrome del capitalino que hay que producir y que no hay tiempo para divertirse, no hay tiempo para recrearse, no hay tiempo para... No hay tiempo para perder, hay que producir, hay que ser exitoso, entre comillas, ¿verdad? Y lo que me duele es que desligan de... Desligan de la... Vamos a ver, en su concepto del éxito no existe la felicidad, no está incluido la felicidad, no está incluido la salud emocional, por ejemplo. ¿Verdad? La autorrealización. Claro. Estudias, ¿cuándo te das cuenta que te gusta la música, que quieres ir por ahí? Y luego me llama la atención viendo algunos de tus videos y de tu calidad vocal. Te vas mucho por como que las canciones esas románticas, ochenteras, noventeras, muy al estilo, por ejemplo, no sé, se me ocurre un poco... Manuel, José José, Diego... Nino Bravo. Nino Bravo, correcto. Todos ellos, un estilo muy particular que tienes, muy bueno. Gracias. ¿Cómo es, te digo, que te das cuenta primero que cantas y que tienes este talento y que quieres irte por ahí? Bueno, yo desde muy pequeño tenía una necesidad muy grande de expresarme, de comunicar. Ajá. Y recuerdo que trataba siempre de acaparar la atención de los que estuvieran en la casa o de cuando había reuniones familiares. Mi mamá peleaba conmigo por eso, porque no dejaba hablar, porque interrumpía mucho y yo me preguntaba en silencio por qué era así. Desde muy pequeño. Sí. Y estuve buscando varias formas de expresar todo lo que en mí había, todo mi sistema emocional y la forma como yo percibía el mundo. Y lo intenté con varios tipos de arte hasta que encontré la música de una manera muy simpática. Mi mamá, los ticos en general somos algo conservadores. Entonces mi mamá no nos dejaba salir en tiempo de vacaciones a mis hermanos y a mí. Yo soy el menor de tres hermanos. No nos dejaba salir si no habíamos ayudado en la casa, barrido la sala, el cuarto, todo, etcétera. Entonces a mí me daba mucha ansiedad, mucha cólera, porque yo veía a mis amigos jugando afuera y yo quería salir y no me dejaban hasta que hiciera algo. Y se me hacía eterno los quehaceres de la casa. Hoy se lo aplaudo a mi mamá. Pues yo me encerraba en el cuarto y ponía música para relajarme un poco y la música me llevaba a otra dimensión, me hacía calmarme. Pero yo descubrí que quería ser músico porque cuando daban canciones que me gustaban, con las que yo me identificaba, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo. Me paraba enfrente del espejo y cantaba como si uno fuera exacto, exacto. Y lo hacía de manera muy inconsciente hasta que empecé a preguntarme por qué era tan importante para mí ir a cantar tal canción que me gusta. ¿Te acuerdas de cuáles canciones eran esas las que cantabas? Sí, sí, por supuesto. Recuerdo que me gustaba muchísimo, tal vez por herencia, la música de artistas con voces muy potentes, muy grandes, muy fuertes, como el caso de Nino Bravo, como el caso de este español Juan Bao, que cantaba una canción llamada La Estrella David, muy famosa. Me impresionaba mucho, me impresionaba mucho la voz del argentino Jairo, etcétera. Y yo en el fondo decía, algún día voy a crecer y voy a poder cantar esas canciones. Porque yo desde muy pequeño, sin saber nada de música, lograba diferenciar a esos artistas de muchos otros, ¿verdad? Que tal vez tenían éxito, pero no tenían una voz extraordinaria como la tenían ellos. Un Camilo Sexto, por ejemplo, un José José, ¿verdad? Que es el artista por excelencia de todos los baladistas. Me gustaba muchísimo escuchar esas canciones, canciones de Mosedades, los españoles. Muchísimos, podría decirte muchísimos ejemplos. El punto es que yo empecé a encontrar en la música un escape y una forma de expresar todo lo que yo sentía sin necesidad. O te lo voy a decir diferente. Descubrí pronto que conversando no podía expresar todo lo que yo sentía y cantando sí. Eso es. El gusto musical que tú tenías en aquel año probablemente sea mucho la culpa o gracias a tus papás. Obviamente la herencia cultural que ellos, porque ellos escuchaban, tú lo escuchabas y ¿será eso? ¿Qué opinas ahora de los niños que escuchan a un Peso Pluma, a un Pat Bonny, a un tal, tal, tal de este tipo? Que pues, digo, es música a final de cuentas, no pienso entrar en un debate, pero ¿qué diferencia a un José Mata que escuchaba en aquel entonces aún? Mosedades, Camilo Sexto, a José José, bla, híjole, como que creo que hay una diferencia abismal entre hoy en día y aquel, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, te lo puedo contestar de una manera muy neutral. Hoy tuve una conversación con un productor costarricense que de repente conoces porque es también mexicano. Ah, sí. Tiene residencia, ajá, se llama Bernardo Quesada y Bernardo ha sido un mega artista que ha hecho los conciertos sinfónicos de la Sonora Santa Mera y que ha hecho muchísimo trabajo. Trabaja con Edgar Oseransky, por ejemplo, Paisano Tuyo, este, y con un montón de artistas espectaculares mexicanos y él ha hecho vida también allá. En este momento está en Costa Rica, pero va y viene, va y viene. Ok, no, no, no. Y Bernardo me dijo, ok, Bernardo, bueno, un día podrías entrevistarlo porque es un tipo brillante, ¿verdad? O sea, muy enriquecido culturalmente. Entonces Bernardo y yo conversábamos y me decían, no debe haber un lío. Una cosa es el arte y otra cosa es el entretenimiento. Y la música sirve para las dos cosas. Alguna música es más de corte artístico y alguna música es más de corte de entretenimiento. Todo ese tema del reggaetón, todo lo que ha sido criticado es música que está hecha para el entretenimiento y así es concebida. La respuesta final es la siguiente. Si un papá trae hijos, una persona trae hijos al mundo y el papá escucha jazz a diario en su casa, los niños crecen de alguna manera con la cultura del jazz, se les hace muy normal, se les hace cotidiano. Si el papá escucha música latina, tropical, se les hace cotidiano la música tropical. Yo creo que lo que está pasando es que los papás que son la industria, ¿verdad? Los papás de la música, en términos de quien produce la música, quien coloca y desarrolla la música, se volcaron hacia hacer un negocio y hacer entretenimiento y encontraron muy fácil ganar millones con estos géneros. Yo creo que no tengo conflicto. Me siento muy cómodo y me siento muy en paz conmigo mismo, subiéndome a un escenario y siendo autocrítico conmigo, esforzándome muchísimo y comparándome con esos grandes artistas. Y ahora te puedo contar por qué esos grandes artistas. Yo necesitaba, yo me senté a conversar conmigo y decía, ¿qué propuesta le voy a ofrecer al mercado que no esté sonando, que alguien no esté gastando? ¿Cuál carta utilizo que no esté quemada ya, que no esté utilizada ya por otros cantantes? Y entonces me basé en cuatro artistas muy grandes que eran Camilo Sexto, José José Nino Bravo y ese otro español Juan Bao. Había otros cantantes que rellenaban un poco mis recitales, pero esos cuatro eran la columna vertebral de mis conciertos. A la gente le llamó mucho la atención que un artista muy jovencito, fue hace ya años, casi dos décadas, estuviera interpretando artistas que vocalmente eran demasiado exigentes y que además han sido los padres de las baladas costarricenses, de internación, de habla hispana, perdón. Así fue como comenzó y así me gané el lugar de mucha gente, cantando canciones muy complejas. Además, lo hice porque yo me propuse dominar un repertorio como ese, como un reto personal, porque para mí esos artistas son verdaderamente increíbles. Por ahí va el asunto, por ahí comencé yo. Todo fue muy rápido en el sentido de que yo no entendía muy bien lo que estaba pasando cuando me lancé, fue como un salto de fe. Pero sí me di cuenta, me percaté de que a la gente le gustaba estar en un concierto en donde mencionaran canciones que normalmente no se escuchaban en vivo. Además de que conecté con un público que vivió esa época, vivió la época de esos grandes artistas, Rafael, Sandro, ¿verdad? Y se empezaron a unir y empezaron a seguirme, me dieron un gran apoyo. Se hizo una comunidad y ahora pues tienes cautivo de un mercado que tú detectaste que estaba un tanto virgen en Costa Rica al menos, ¿no? Eso está interesantísimo. Estaba desatendido. Desatendido, claro. Ok, está buenísimo. Tienes también, además de cover y cantar canciones de ellos, tienes también, me imagino, obras propias, ¿no? Sí, lo que he hecho es un paso intermedio entre la música, entre los covers y la música propia. No soy compositor, aunque me gusta escribir. Ok. Pero entiendo que compositores muy grandes, un Rafael Pérez Botija, un Manuel Alejandro, un Juan Carlos Calderón, existen por algo, porque hay alguien, el pastel debe componerse de los ingredientes correctos y de los mejores. Entonces, dos casos interesantes, un José José y un Luis Miguel son mega intérpretes y aunque ellos tal vez tenían la capacidad de componer y son instrumentistas también, porque José José era un gran bajista de jazz y he visto a Luis Miguel tocar piano y guitarra, el fuerte de ellos es la interpretación. ¿Tú tocas algún instrumento, por ejemplo, José? Yo no soy instrumentista, me enfoqué en ser cantante, cuando ya cantaba estudié canto y en algún momento tuve que tocar piano y en algún momento tuve que ver mucha teoría musical, etcétera, pero yo me hice, yo soy un cantante empírico, siempre lo digo porque yo empecé a cantar desde que tenía seis años. Cuando estudié canto fue porque yo dije, voy a necesitar más información, voy a necesitar perfeccionar la técnica, si yo quiero vivir de esto necesito estar preparado, que la garganta no se me vaya a dañar muy pronto, que me dure un tiempo más la herramienta y no soy instrumentista. A veces, a veces me lo reprocho que no me enfoqué en ser instrumentista, pero al final siempre concluyo que las cosas tenían que ser así porque creo, creo que soy, mi lugar es la interpretación, es estar enfrente, creo que tengo un don que se lo agradezco mucho a Dios de poder conectar con la gente y yo creo que el instrumentista pierde cierta capacidad de conectarse con la gente. Te pongo un ejemplo, una persona que era súper empática, Gustavo Cerati de Soda Stereo, siempre con su guitarra, era su única postura, era casi imposible verlo sin su guitarra. Entonces lo volvía una persona, un músico algo rígido, pero siempre enfrente del pedestal y siempre con su guitarra. Yo soy absolutamente fan de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, pero me hizo falta esa comunicación completa entre el público y Gustavo, siempre luego en la misma posición y a mí me gusta tener la libertad de estar suelto. También hay híbridos, ¿no? Por ejemplo, Freddie Mercury con su piano, pero también luego cantaba solo y se separaba y demás y conectaba. John Lennon, Armando Manzanero también y demás. El mismo Buki que luego también toca guitarra, timbales y demás. Es interesantísimo. En Costa Rica, ¿cuál es el artista que más, por la historia o en este momento, como quieras compartirlo, José, ¿qué más admiras? ¿El cantante, el escritor, el músico? ¿Qué más admiras siendo Tico 100%? Esa respuesta está un poco compleja porque, a ver, hay muchos artistas muy buenos en este país. Hay uno en particular que admiro muchísimo, que no nació en Costa Rica, que es argentino, que se llama Víctor Capusta, de la agrupación Abra Cadabra, que es una agrupación muy famosa acá. Víctor Capusta se volvió un referente para mí porque, al ser argentino, vamos a ver, llegó en el 72 a Costa Rica. Muy, muy jovencito. Entonces, yo nací en el 79. Cuando yo nací, ya él estaba acá. Para mí es Tico, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que el argentino tiene una cultura artística muy influenciada por los italianos, por toda la inmigración de Italia hacia Argentina, y tienen muchísimos recursos. Y para los 70, el Tico estaba detrás del argentino en tema de recursos artísticos. Éramos un país muy basado en la agricultura, muy basado en otros tipos de trabajo. El arte no era algo tan relevante, aunque había compositores muy buenos y había artistas muy buenos. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque para la década en que llegó Víctor Capusta con su grupo Abra Cadabra a Costa Rica, acá habían varios artistas muy buenos con voces preciosas, como Rogelio Cisneros de Gaviota, César Meléndez en Paz Descanse, Sergio Garrido de Manantial, muchos artistas muy buenos, tenían desde mi percepción una técnica, una melodía muy plana. Eran melodías muy básicas, muy la, 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 la. Era, eran melodías muy básicas, eran interpretaciones muy básicas. Luego llega Víctor con toda su influencia italiana y con todo su conocimiento y llega con canciones con florituras y con que sube y que baja y que se mantiene, que sostiene con muchas texturas y a mí me enamoró la música de Abra Cadabra. Entonces, mi artista favorito es Víctor Capusta, que aunque, bueno, hoy por hoy ya es costarricense, ya, ya tiene ciudadanía y todo, pero aunque no sea, aunque no haya nacido en Costa Rica, para mí es Tico porque desde que nací él está en este país y tiene canciones increíbles. Yo he hecho, yo he hecho conciertos con Víctor Capusta de toda su música cuando Abra Cadabra cumplió, imagínate, 50 años de trayectoria, ya Víctor está grande y entonces hicimos un concierto con lo mejor de Abra Cadabra y era algo muy interesante ver cómo en dos horas y media de concierto ninguna canción fue relleno, cada canción fue aplaudida, coreada y sentida por la audiencia y tenemos un público bastante grande. Entonces yo digo, sí, Abra Cadabra es mi grupo favorito y específicamente la voz que más admiro es la de Víctor Capusta, aunque ya él esté grande, pero es el artista que tengo en el corazón. Interpreto muchas canciones de ellos. Claro, interesantísimo, qué bien, buena historia, no conocía, y yo creo que estoy confundiendo Abra Cadabra, no debe de ser el mismo que yo creo que es. ¿Cuál canción dices que les pegó acá en México? Ayúdame a olvidar, se llama. El coro dice, sí, 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 el coro dice más o menos Ven y vuélveme a besar, acércame tu piel, ayúdame a olvidar la inmensa soledad que se adueñó de mí. Luego entiendo que unos mexicanos, un grupo mexicano, perdón, regrabó la canción y volvió a pegar, y creo que es una canción que muchos mexicanos conocen muy bien. Una pregunta, actualmente, ¿qué haces, José? ¿Tienes una agrupación o siempre has sido solista? ¿Cuál es tu proyecto actual? Yo nací como artista siendo un solista. Hay varios artistas que están en la escena en este momento que formaron parte de grupos grandes. Y yo nací solo. Yo siempre sentí que tenía que caminar solo, porque yo iba a perder mucho tiempo si me metía a un grupo y también iba a aprender metodologías de trabajo que no eran compatibles con la visión que yo tenía del negocio. Entonces empecé solo, estudié mercadeo y trabajé en mercadeo en empresas muy grandes y dije, yo tengo los recursos para venderme y para poder venderle un producto al mercado meta que me interesa, que me pueda pagar lo que me interesa ganarme. Esa era mi visión hace casi 20 años atrás. La sigue siendo. Pero el punto es que yo muy chiquito decía, yo sí puedo. Pero ahora es la misión, ¿no? Exactamente. Y entonces me fui a los lugares donde yo creía, por ejemplo, clubes donde están, clubes sociales en Costa Rica, que hay cuatro o cinco súper importantes en donde hay gente que tiene muchos recursos, mucha capacidad adquisitiva. Y me fui a venderme a esos lugares y en uno especialmente que se llama San José Indoor Club. Les gustó mucho mi trabajo y de ahí fue un trampolín para todo lo demás. Entonces pasó algo muy, fue un milagro, fue algo muy curioso porque del Indoor Club me recomendaban a otros clubes, Costa Rica Country Club, Tenis Club, El Castillo Country Club. Entonces, como la gente que llegaba y era gente con capacidad adquisitiva, me contrataban para sus eventos privados y de ahí me recomendaban para otros. Fue una bola de nieve. Entonces, mis inicios fueron muy acelerados. Había gente que tenía muchos años más que yo de estar en la escena y no habían logrado subir y poder depender económicamente solamente de la música. Y yo lo logré desde que empecé prácticamente. ¿Sí? ¿Sigues con esto, José? O sea, dependiendo económicamente de la música o lo alternas con...? Sí, completamente. Ok. No, no, no. No, no. Estoy... Debo decir que aunque ha sido un trabajo bastante fuerte, me ha ido bien. Me ha ido bien y tengo metas muy grandes. Hay cosas que sigo esperando que sucedan. Me pasó algo muy interesante y es que toda la visión que yo tenía de cómo iba a lograr mis metas dejó de ser funcional cuando la industria cambió, que es lo que estamos hablando. Yo recuerdo muy pequeñito prepararme con una voz grande y con mucha técnica y ser un gran frontman. Y todo eso dejó de funcionar, todo dejó de aplicar cuando entró fuerte el reggaetón. Y yo dije, ups, para todo lo que me había preparado ya no. ¿Verdad? Tuve que recurrir a sostenerme económicamente haciendo música para el entretenimiento. Entonces empecé a abordar el mercado de las bodas, los eventos corporativos para fin de año, para el Día de la Madre. Posadas. Y descubrí, bueno, exacto. Entonces descubrí que ahí podía recuperar dinero y después te da un poco de susto dejar eso. Ahora estoy en otro proceso. Vamos a ver, sigo haciendo bodas y me contratan. Sigo haciendo fiestas corporativas, eventos institucionales, eventos para el gobierno, etcétera. Pero paralelamente fundamos un proyecto que se llama Los Cantantes. Los Cantantes es un grupo donde habemos tres vocalistas. Es un grupo vocal similar a lo que es, por ejemplo, Il Divo. Pero no con una propuesta lírica, sino popular. Con un formato elegante, con ensambles vocales. Y estamos trabajando en eso. Este productor del que te hablé, Bernardo Quesada, que es costarricense mexicano, es nuestro productor musical. Edgar Ozeransky, tu paisano, es padrino del proyecto y nos va a dar canciones. ¿Verdad? Hay un compositor increíble que se llama Manuel Monterrosa, que es otro paisano tuyo. Y el autor del 90% de los éxitos de Vicente. Esos mexicanos andan donde sea, por lo que estoy viendo. Por supuesto, por supuesto. Pues mira, Bernardo Quesada y Edgar son muy amigos, han trabajado juntos. Edgar Ozeransky tiene un concierto filarmónico que le escribió, un concierto sinfónico que le escribió Bernardo Quesada. Y Manuel Monterrosa es también amigo de Bernardo. Entonces, hay varios compositores muy grandes que están apadrinando el proyecto. Va a suceder todo eso que he estado esperando porque vamos a empezar a cantar música original. Vamos a ver, de esos autores, pero algo inédito. Claro. ¿Verdad? Eso es el proceso en el que estamos. Hoy precisamente, por eso te dije que hoy hablé con Bernardo, porque hoy tuvimos un ensayo importante en la mañana. Y ha sido algo muy especial. Bernardo es un músico con muchísima formación. Entonces, nos reunimos para ver los ensambles vocales, para ver las líneas que le tocan a cada uno, para ver el tipo de producción que vamos a hacer. Pensamos hacer tributos a agrupaciones gigantes como la Sonora Santanera. ¿Verdad? Entonces, preparar un medley de varios de los éxitos de la Sonora, con un arreglo de Bernardo Quesada, ese tipo de cosas, es más parecido a lo que yo soñé que pasara conmigo. Claro. Pero que por el cambio de la industria no se dio. Sin embargo, no me puedo quejar, César, porque no me ha faltado nunca nada. He conocido países, he conocido artistas internacionales muy grandes, he cantado con ellos y lo he disfrutado al máximo. ¿Cuál es esa presentación que te llevas a la tumba, que dices hasta el momento? Yo sé que vas a decir, todas me gustan, todas tienen algo especial, pero esa presentación que jamás vas a olvidar. ¿Con quién fue en caso de que haya sido con alguien? ¿O en qué escenario fue en caso de que haya sido solo? ¿Y dónde? Te puedo decir tres. Y la más grande acaba de suceder hace dos días. ¿En serio? ¿En dónde fue? Platícame. Sí. Ok, la primera que me alegró el corazón y me dijo, yo puedo lograr cosas grandes, si Dios me lo permite. Acá tenemos nuestro teatro, nuestro auditorio amado, que es el Melico Salazar. Melico Salazar, sí, claro. Hermoso, por cierto, es muy bonito. Hermoso. El pastel gigantesco. Es correcto, es correcto. Y muchos, muchísimos artistas internacionales se han subido a esas tablas del Melico Salazar. El primer concierto importante realmente que tuve fue con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica. En el Melico Salazar hicimos una secuencia de 12 fechas. Además, tuve la oportunidad de compartir con Debbie Nova, que es una cantante costarricense, que tiene mucha participación en el escenario internacional. Ok. Y cantamos juntos. Fue algo muy impactante para mí. Ese fue el primero que recuerdo que me cautivó el corazón. ¿Qué impactó? Una semana sin dormir de la felicidad. ¡Guau! Luego tuve un concierto que fue aún más grande, que se llamó Auténticos. Auténticos era un juego de palabras entre auténticos y terminación en los ticos. Auténticos fue el reencuentro de los artistas más importantes costarricenses, como este Víctor Capusta, del que te hablo ahora cada hora. Rogelio Cisneros de Gaviota y artistas súper importantes de la escena nacional. Fueron convocados para hacer un concierto orquestado en el Estadio Nacional y nunca había cantado para tanta gente. El Estadio Nacional tenía 18 mil personas y vamos a ver, aunque un estadio en México pueda tener el doble de la capacidad para nosotros. Está cañón, es muchísima gente en México, en China o donde sea meter 18 mil personas y que te escuchen 18 mil personas, está cañón. Es, vamos a ver, impactante. La primera vez que uno lo hace es impactante. Fue tan importante para mí porque era un homenaje a la música costarricense, a las baladas costarricenses. ¿Al buen Carlos, Carlos Guzmán? Por supuesto que sí. Aquí no se puede hacer un concierto importante de música nacional sin Carlos. Y mira cómo se le pone esta sonrisa porque es un amigazo, híjole, como dicen los ticos rajo, de la amistad de mi amigo, de mi compa, de mi cuate, de mi carnal, decimos en México. De mi carlitos, talentosísimo. Y sí, y ahora que me recuerdas de este concierto, auténticos, ¿sí, verdad? Auténticos. Buenísimo, me suena que casi creo que ahí estaba, ¿no? Muy probablemente. Bueno, fue algo espectacular. Ahora, han pasado cosas muy lindas. Me he subido al escenario como artistas muy grandes, varias veces en el Melico, otras varias veces en el Estadio Nacional. Pero fíjate que me tocó algo muy emocionante y a la fecha, el concierto más importante, lo hice hace dos días. Acá en Costa Rica celebramos, allá como ustedes que son devotos a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Acá tenemos a la Virgen de Los Ángeles. De Cartago. Entonces, es correcto. Y entonces, todos los 2 de agosto hay una romería, ¿verdad? De las más grandes de Latinoamérica, ¿eh? ¿Ya lo dijiste? Sí, sí, sí. Pues resulta que la iglesia, la Basílica, que es donde está la Virgen de Los Ángeles, la Basílica organiza todos los años un concierto que se llama Serenata a la Virgen, ¿verdad? Entonces, artistas muy importantes le han cantado a la Virgen, ¿verdad? Pero resulta que el padre Miguel, que es el que está como padre oficial de la Basílica, dijo, él se soñó que quería hacer el concierto más grande en la historia de Costa Rica en homenaje a la Virgen. Y me llamaron para que fuera yo el único cantante que desarrollaba todo el concierto. Entonces, era un concierto con una orquesta de 82 músicos, fue un concierto con 82 músicos en la orquesta, cantamos 16 canciones, tuvimos una soprano invitada que cantó tres canciones, pero fue algo verdaderamente espectacular y teníamos miles de personas en la plazoleta de la iglesia de Los Ángeles. Entonces, ¿por qué es mi concierto más grande? Porque, bueno, la responsabilidad que me fue asignada fue enorme, enorme, porque vamos a ver, independientemente de mis creencias religiosas o lo que sea, es, voy a cantar y vamos a tocar las vibras religiosas de todo el país. Entonces, la responsabilidad era muy grande. Platícame ya para finalizar, para terminar con esta bonita charla, la inspiración nos mueve, la inspiración hace que hagamos cosas que no creímos poder hacer solos, la inspiración surge luego de cosas inexplicables. ¿Qué te inspira? ¿Qué inspira a José como artista, digamos? Tengo tres motores muy fuertes en mi vida, que son mis tres hijos. Ok. Verdad. Probablemente músicos también, ¿eh? Es posible, yo no los obligo, pero si en algún momento ellos determinan que quieren seguir mis caminos, yo los voy a apoyar con todos los recursos que tengan. Me proyecto en ellos y veo todo el camino que he atravesado y cómo no me puedo rendir. Mis hermanos, pues acabamos de escuchar La Vida, muy resumido a cuenta, obviamente, pero es una plática breve también, es el fin, llegar solo a lo conciso y lo hicimos bien, una plática muy bonita con este cartaginés, que todavía tiene en su maleta muchos sueños. Bueno, es una maleta que sí, que si bien es cierto, desde hace ya algunos años tenía la meta y los sueños de cantar frente a un estadio nacional con una orquesta sinfónica para la Virgen, para miles y miles de costarricenses. Bueno, pues este sueño sigue y ahora lo ha visto también materializado en un proyecto que se llaman Los Cantantes, que vamos a estar apoyando, que en enero, su lanzamiento oficial en el Melico Salazar, pues vamos a estar apoyando totalmente con canciones como Qué Bonito Sería, del maestro Carlos Guzmán, un maestro que le ha dado mucho a la cultura costarricense. Creo que hay que escuchar a José, creo que hay que darle, si tú no lo conocías como yo, que tengo poco de conocerlo, de escuchar su música, pues vamos a conocer un poquito más de este cartaginés, porque cartaguito campeón, ¿no? Dicen por allá en Costa Rica. José Mata, mil gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, me encuentran en Facebook como José Mata Oficial, me encuentran en Instagram como Cantante José Mata. Así me encuentran. Esas son las dos vías más rápidas de encontrarme y ahí tengo siempre mi agenda. También tengo un canal de YouTube que se llama José Mata Oficial en YouTube también. Perfecto, mil gracias por tu tiempo, gracias por esta plática tan amena, tan tranqui, tan de compas. Gracias y todo el éxito del mundo en todos los proyectos que ya vienen. Igualmente para vos, César, y para todas las personas que te siguen y cuando estés en Costa Rica, acá tenés un amigo más. Muchísimas gracias. Y de repente te recibimos y te hacemos un tour por lugares muy lindos acá en Costa Rica. Ah, qué lindo. Muchísimas gracias. Y algo de lo que no hablamos que quedará para una segunda oportunidad, no hablamos de la cocina, que me encanta. Soy un cocinero, me fascina cocinar. Así que cuando vengas por acá, te voy a cocinar. Buenísimo, gracias amigo. Fíjate que don Tipi Royes ya también me prometió cocinarme, ¿eh? Allá en Limón, me digo, mi hermano, aquí un rice and beans y un agüita y un fresco y demás. Entonces ya hay que ir a comer más platillos ticos por ahí contigo, ¿eh? Bueno, Tipi es... Es un país magnífico, es un país que amo con el alma y que nos vemos pronto por allá, José. Mil gracias por tu tiempo. Amigos, gracias por estar acá. Si les gustó esta plática, pues denle like, compartan con sus amigos, comenten aquí. Si ya conocían a José, si no, bueno, pues comenten también que lo van a apoyar, que lo van a seguir. Así que hay que apoyar al talento nacional, mis hermanos. Muchas gracias por todos Pura Vida y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chao.